TIN 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 TIRIN TIN Le estoy cantando, pero esperense, escuchenme, escuchen su canción Es la canción del momento TIN 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 TIRIN TIN TIN No me hace bailar, no puedo bailar ahorita Claro, no ven que estaba a punto de ingresar a la Comisión de Justicia Estamos proponiendo una reforma a la Ley de Comunicación en el 94 94, ¿qué vea? El artículo 94 68 No, 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 oiga usted No, de serio Sí, 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 pongámonos serios, porque el TIN quiere reformar la Ley de Comunicación Entonces, podemos decir que la Ley de Comunicación, que ustedes me van a aprobar, no está bien Lógicamente las leyes son perfectibles Pero básicamente el artículo lo que queremos modificar es esta parte de la publicidad de las bebidas moderadas O sea, de la cerveza, o sea, de la pescuesuda Bueno, hay la publicidad, ¿ya? En las camisetas, lógicamente se prohibió la publicidad visual Y lógicamente es algo que se está tratando y que se tiene que modificar Y lógicamente el TIN tenía que saltar a la cancha Bien, el TIN ahora sí, tocó la bola y casi metió algunos goles ¿El profe le dio la oportunidad? El profe le dio la oportunidad y dijo, bueno, vamos a hacer lo mejor que tengamos Sí, parece que ha entrenado muy bien ¿Qué nomás trajo usted hoy? ¿Aquí qué trae? El iPad Bien preparado ha venido con el hombre del maletín ¿Quién es la propuesta? ¿La propuesta? ¿Ves? Oiga, TIN, todo esto Todo el cuatro años necesita platín No es cierto, necesita impulso, más que todo de los que estamos aquí Sí que necesitamos apoyo de ustedes Saludo para en corto, TIN Saludo para en corto TIN, 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 TIRIN Alevoada en corto